Dawah Y solo quiero, solo quiero un enemigo Te canto Miguelan Y solo quiero, solo quiero un enemigo Te canto Miguelan astogpenza Besta, besta, enemigo ¿Y para qué bailes? Te canto, Miguela ¿Y para qué bailes? Pate la gotita mamá a ver cómo estás Bien mal, bien mal mami me pones mal Hombre se pelean por lo rica que estás Genial, mortal, con tu voz me caminas Pate la gotita mamá a ver cómo estás Bien mal, bien mal mami me pones mal Hombre se pelean por lo rica que estás Genial, mortal, con tu voz me caminas